Seguro no quiere salir Salió nomás Bastante temprano Y ahora vamos a desarmar el tablero del golpe Mirá que bolsito Que frío que hace La bocina sale fácil Tirás Y este es el cable marrón Cable negro Yo los marqué por las dudas Pero a veces está bueno marcarlo un poquito Esta es una 24 Tiene mucha mugre ahí Una mugre de cielo Vine para acá Ya salió Como que falta música, ¿no? Acá tiene dos tornillos Que salen Uno acá Y otro allá Lleva estos cuatro conectores Los marqué para que no se pierdan el orden Esos dos van acá Que van en estos conectores Porque acá viene el otro que se enchufa acá Estas tres patitas Estas tres patitas que están ahí Van en estos tres Y acá al lado Queda este Que se ve acá O sea, este va acá Ahí Lleva los tres tornillos estos Lleva uno acá Otro acá Otro acá Y otro acá abajo Que salga ahí abajo Y listo, sale Ahora hay que sacar Creo que hay un tornillo por acá atrás Ahí hay uno Acá hay uno Y acá hay otro No sé si alguien le sirva Pero por las dudas Yo lo que hice fue Este conector Es de luz Y lo saqué Ahí Ya sé que es el único que está ahí Pero por las dudas Nunca está mal Si hay un conector solo Marcarlo Ahí está Te tirás Listo, salió Salí allá Va a pasar lo mismo Como que este cosito Tiene esa travita Miércoles ¿Ves ahí? Ahí se ve Tiene dos iguales 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 Bueno, sale sola Tirás Y sale Y hay dos tornillos acá Y otro acá Uno y dos Van agarrando al tablero Abajo del tablero Acá 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 la manija del capot Tiene una truquita Acá tiene otro Y ahí se va ahí Acá 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 Y ahí se Para Esto De ahí la truquita Y abajo Tiene otro Bueno, ahí está Salió Listo Sale por arriba Y ya está Salen tipo presión Tiene unas trabitas Ahí hay otra Y ahí hay otra Y además De ahí arriba De esos tres Ahí Ya se los saqué Acá tiene Muy abajo Está ahí ¿Qué es esto? Tuve que traer A un amiguito No lo puedo sacar Se ve ahí Bueno, acá tiene un precinto Que está justo abajo Del volante Ahí Había un precinto Ahí Como este Manten el precinto Que está acá Bueno Esta ficha Que está ahí abajo Se quiere ir Listo Tiene Una patita en el medio Y dos patitas abajo Ya saqué El torpeo De gol Muchas cositas Tiene Boludeces Un boludece Que nunca lo hice Y yo estoy en la calle Encima No es que estoy En un garage O en un taller Cuesta Nada más Un poquito de maña Ahora voy a sacar este Día 2 Como Yo quiero sacar esto Todo este Coso Que está acá Ese que está ahí Lo voy a sacar Yo necesito el radiador Que está acá atrás Lo que voy a hacer Es sacar este Que es la tol La tol Esta que me molesta Un poquito Va a salir para acá Esa es la que baja Por ahí Y viene acá Así No me confundo Después cuál es cuál Aunque no van a llegar Porque uno es más corto Que el otro Pero por las dudas Vamos a ponerle dos Que es el dos El de arriba Dos el de arriba Y este Es el mismo cable A ver si se nota Que es el mismo cable Que yo muevo ahí Yo le puse un punto Pero le perdó Voy a ponerle uno Ahí es una marquita chiquita Tercer cable La tercera perilla Va allá abajo Ahí se ve Ahí abajo Se queda ahí De acá Tiene como unos dientitos Ahí Se ven ahí Esos dientitos Ese diente Ese pinche ahí Que es Dificulta sacarlo El traba que va ahí Pero bueno Hay que tener cuidado De que no se rompa Esta patita Este plástico Que es acá Que también es De la infracción Que continúa para abajo Que lo tira para allá Por lo que voy a Tiene un solo tornillito Acá en el medio Acá Yo lo trabajo Te mando otro ahí Y Tiene otro de este lado también No hay mugre De nada Eso dos hay que sacar Apenas saque Va a caer Una tonelada De agua Pero bueno Hay que aflojar Primero el agüita De acá Ese tenemos que sacar Sacamos Se cae toda el agua Toda la infracción Voy a sacar este Este plástico Me molesta Vamos a sacarle Un tornillo Nada más Este Este Sale para arriba Tiene una travita acá Sale Es una 10 ¿Se ve ahí? ¿Qué es una 10? Es una 10 No es solo ese Hay uno más Que está escondido Es el tornillo que está ahí Que ese Es justo De ahí abajo De la Acá no lo veía No se veía Cuando lo armo No sé quién va a poner el tornillo De ese ahí Lo bueno es que acá Es todo 10 Son todas 10 Esa es 10 La de ahí abajo también En mayoría es un 10 Así que voy a sacar la batería Para meter el brazo para allá Pues no me entra Este cablecito Que viene por ahí Baja por ahí Toda la vuelta Por ahí Y cae acá A esa ficha Que es la del motorcito eléctrico Ventilador Así que voy a tener que sacarla Si no No puedo llevar esto Bueno Ya lo saqué Ahora Hay que sacar El radiador que está Adentro de esto Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Suscríbanse Denle like Compartan Y bueno Si quieren algo más de bolsito Me dicen Pucho La turbina loca Gira la turbina